Fuerza de voluntad Siempre me pasa igual Cuando me doy el primero Ya no me puedo aguantar El segundo es peligroso El tercero es muy sabroso Y la vida hay que gozar Me encuentro allí con el viento Con Juan y con Rafael Empezando el tiroteo En eso llegó Javier Caminando severo Y le dice muy enfado y sonriente Hombre, no hay que digamos Hombre, no hay que digamos ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien, bien Aquí le traigo un perico Parece un buen animal Aquí le traigo un perico Parece un buen animal Me ha costado treinta pesos Caramba, qué buen animal Me ha costado treinta pesos Caramba, qué buen animal Ya el perico se acabó Yo me voy a emborrachar Pero me espera, me mata Te quiero, te adoro Me mira con oro No, 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 no Ya el perico se acabó Yo me voy a emborrachar Que esta fiesta tú la paga Treinta pesos me costó Y me va a emborrachar Que esta fiesta tú la paga Que esta fiesta tú la paga Esto se acabó Y me va a emborrachar Música El perico se agravó, yo me voy a parrañar Esta fiesta tú la pagas, treinta pesos me costó Ya el perico se agravó, no, no, yo me voy a emborrachar Pero me espera mi mami, te quiero, te adoro, no, 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 no Ya el perico se agravó, yo me voy a emborrachar Esta fiesta tú la pagas, Juan Pajardo, vámonos